Durante el fin de semana se realizaron actividades operativas y preventivas por parte de las diferentes especialidades de la policía adscritas al municipio de San Gil, las cuales arrojaron como resultado las capturas de dos personas, una de ellas un hombre de 26 años de edad, el cual fue aprendido en la carrera 12B con calle 32, sector de Villa del Prado, por el delito de receptación, a quien se le halló en su poder un celular marca Huawei color negro, el cual se encuentra reportado como hurtado en el sistema Cioper de la Cijín. Fue aprendida y capturada por el delito de receptación, ya que tenía un celular que aparecía en su sistema como hurtado. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente y está siendo judicializada. Personas que no miran las consecuencias de comprar un celular hurtado, pero hay obviamente también dentro de las capturas que se han presentado y los procedimientos que hemos hecho operativos, personas que obviamente han participado en el hurto directamente. Eso igual se está investigando y a eso es a lo que se le apunta. También obviamente la parte de no seguir auspiciando el delito del hurto a celulares comprando estos elementos hurtados y las personas de pronto lo ven muy fácil, pero esto tiene consecuencias legales, consecuencias penales, las cuales se ven reflejadas cuando la persona se le pide el celular, se le revisa el email y obviamente por parte de las unidades de Cijín que tienen esos sistemas de verificación se comprueba que el celular fue hurtado. Igualmente en la calle 9, con carrera novena Barrio Fátima, funcionarios de la Cijín hacen efectiva la captura por orden judicial de un ciudadano de 30 años de edad por el delito de homicidio y lesiones personales, hechos ocurridos el 4 de julio del año 2014. El comandante de estación de policía de San Gil también reporta la recuperación de dos motocicletas, las cuales figuraban como hurtadas, una en el año 2012 y otra en el año 2014 en la ciudad de Bogotá. Se realizaron actividades operativas con el grupo de Cijín, el grupo de automotores de esta especialidad, las cuales consistían en verificar principalmente motocicletas en el municipio, que cumplieran con toda la normatividad legal en cuanto a que no tuvieran partes de motocicletas hurtadas y demás. En medio de estas actividades operativas que se presentaron desde el día viernes hasta el día domingo se realizó la recuperación de dos motocicletas. Una motocicleta fue recuperada en el barrio Industrial y otra en el barrio Buenavista, las cuales eran dos motocicletas que habían sido hurtadas en la ciudad de Bogotá en el año 2014 y en el año 2012. Fueron recuperadas en este sector, se están realizando las indagaciones e investigaciones a determinar cómo llegaron acá al municipio, pero ya se están haciendo todos los trámites ante fiscalía para ser entregadas a sus dueños en estas respectivas ciudades. Las motocicletas recuperadas de marca Bayash de la línea Pulsar 200 NS y 220 Sport fueron halladas en estado de abandono y en este momento se adelantan las debidas investigaciones para encontrar a las personas encargadas de tener estas motos durante estos años, desde el momento de su hurto. Igualmente, las autoridades continúan con el llamado a los conductores para que no descuiden sus vehículos y mantengan las medidas de seguridad. Para quienes compran celulares en lugares no confiables, se les advierte que al ser sorprendidos con equipos móviles hurtados en su poder, esto puede acarrear detención por el delito de receptación.